sean emergentes y estamos con un nuevo contenido vamos a seguir con la receta del horno porque el horno está trabajando con el pan y hay que hornear y aprovechar lo que es el horno que están sentidos en esta ocasión vamos a hacer unas pechugas para que queden listas para la comida las vamos a hacer a la crema combinado con lo que es papas rebanadas champiñones y por su sazonamiento que son sal pimienta y ajo lo que va a ser la solución que va a llevar en la crema va a ser la crema ácida es un compuesto de crema este compuesto de cremas que lleva crema ácida media crema que esto doble crema también vamos a echar para que sea la combinación como se va a hacer la batida de esto y viene siendo lo que va a darle el sabor a nuestra receta aquí se va a poner a sazonar el pollo o las pechugas de pollo 15 o 20 minutos echamos ajo, echamos pimienta, echamos sal y volvemos amigos agregamos lo que es la salsa chino, la salsa negra o la salsa de soya echamos lo que lleva lo necesario, devolvemos y ya tiene casi todos los ingredientes que van a componer aderezado del pollo vamos a rebanar las papas, el que muestra por favor, las papas, vamos a rebanar los champiñones se van a ir abajo de este refractario y encima pondremos lo que son las pechugas tasajeadas o incisadas cuadros y vamos a bañarlo con lo que es esta crema entonces vamos a hacer el siguiente procedimiento que va a ser las incisiones en la pechuga esto es amigos para que nuestro pollo se, nuestras pechugas se cuezan mas rapido, no quieren crudas esta incision va a permitir también que nuestro aderezo entre en nuestras pechugas igual que unas tres, por favor sazonadas, una poca de sal, pimienta, también echamos un poquito y un poquito ajo, vamos a aplicar los que son los champiñones vean amigos como los tratamos rebanadas largas, los champiñones ya están lavados previamente dicen que tienen muchas propiedades, estos champiñones también son un alimento muy recomendado vamos a echar el champiñón de esta forma y este platillo se va a acompañar ya sea con una guarnición nuevamente les digo con ensalada, un poco col, un arrocito lo que es el pollo que ya se estaba sazonando al refractario aquí ven como se abre para que entre lo que es el crema y vamos a terminar de echar lo que nos quedo de crema de esta manera como se ve en el video para que se empape lo que son las papas y los champiñones de esta forma terminado y esta listo nuestro refractario para entrar al horno así de esta manera entonces ahorita que salga del horno lo que es la pechuga de pollo vamos a hacer la cobertura de lo que va a llevar encima lo que va a hacer el acabado final o el gratinado final para esto tenemos queso queso chihuahua siete socios vamos a echar queso chihuahua siete socios vamos a echar un huevo vamos a echarle lo que nos queda aquí este parmazano lo devolvemos veinte minutos después le voy a dar el horno al pollo ya esta precocidito vamos a echarle como les decía ahorita la ultima la cobertura de final que va a hacer lo que haga que gratine esta pechuga ali con todo lleva un huevo volvemos a meter al horno durante unos minutos vamos a despezar bien nosotros veinte minutos después mis amigos ya salio entonces tranquilo la pechuga de pollo colmeada ahi estamos viendo la cobertura como quedo vamos a hacerle el segmento final de como quedo realmente este pollito como se puede ver en el video esta realmente cocido vamos a probarlo en este momento quedo muy buena bueno mis amigos se despide el panadero viajero deseando que les haya gustado mis videos y que es bien fácil suscribirse solo busca el logotipo de youtube da click en ese momento entrarás a una página donde aplastarás y pondrás panadero viajero en ese momento te parecerán todos mis videos y aplastarás donde dice suscribirse con letras rojas en ese momento estás suscrito y es todo mis amigos tan fácil así y activarás las campanitas también para que te lleguen todos mis videos en el preciso momento que se suben en la plataforma muchas gracias y adiós gracias 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 gracias